Vaya gente, buenos días Good morning, good morning, good morning Hi, good morning Hi, good morning Hi, good morning Buenos días para todos los que van durmiendo Vaya gente, entonces vamos rumbo hacia la misión que ustedes ya vieron en el primer video Vamos rumbo a la misión canasta Misión canasta Vamos rumbo a la misión canasta que nos puso una suscriptora y miren, venimos hasta aquí tal vez algunos conocen este lugar esta zona, algunos, algunos miren, miren no todos, pero más de algunos la de conocer y vamos a ver más de algunos y adivinan, para dónde vamos para dónde iremos ¿Allá vas a meter la moto? ¿Te vas a meter? No te fíjate, te voy a decir a dónde Entonces vamos rumbo a la misión canasta allá atrás van los bichos aquí atrás va la chucha, allá va la Cindy no hay que irse venir aquí adentro hoy Mickey y José allá van ellos para allá, dijo entonces vamos rumbo a la misión que la suscriptora nos ha encomendado miren qué bonito está acá este terreno mira el tapial, se vende miren gente miren el número de teléfono 74 23 14 79 miren se vende miren qué bonito miren compra y venta de mariscos compra y venta de mariscos maurita boca colorada quinoa miren ahí podemos ir a la angosta ¿a dónde voy a ir? aquí aquí va a meter aquí para acá ok ok entonces gente vamos rumbo hacia donde unos amigos que ustedes ya conocen que ustedes ya conocen aquí deja el carro porque nos vamos a meter por acá o si querés mételo por ahí si querés sí porque para eso nos ganaste vamos rumbo hacia ahí está miren ahí está donde vamos rescate y pesca será un placer atenderte rescate y pesca miren ahí está el rótulo miren qué bonito el rancho que tienen ahí miren qué bonito miren qué bonito entonces vamos rumbo hacia donde los de rescate y pesca rumbo a una misión que una suscriptora nos ha encomendado entonces más para allá porque pesan los animales de retroceso me lo he metido ajá te puedes ir de retroceso también entonces vamos rumbo hacia allá donde ellos miren la señora ya está aliñando el pescado ahí miren por aquí si querés por aquí por aquí si yo creo ya vamos a ver ¿a dónde? ¿atrás? a poder ir para atrás porque pues sí hay veces que hay gente que no le gusta ver pero a gente entonces no voy a hacer que tengan como nosotros por allá dije la tienda que sabe no sé no le dices no dejes que tengan algunos como nosotros por allá para bajar la bicicleta que ahí está entonces pausa y regresamos vaya entonces gente ya estamos aquí en el lugar indicado aquí traemos las canastas al final quedaron así miren al final quedaron así de bonitas venimos a dejárselas a los muchachos de rescate y pesca no ya lo vamos a ir a buscar ya vamos a ir a buscarlo ya entonces vamos rumbo hacia allá pausa y regresamos más adelantito ¿a dónde? primero estaba más ganchito sí pero podemos irnos por aquí porque les ofendamos a la gente la playa no creo que ofendamos playa playa bien ahí está la muchacha que jugaba la meca pero la meca si se acuerda de nosotros pero cuando estábamos jovencita bueno vos estás vieja porque yo estoy rica yo estoy riqui para parar vamos ahí está la canasta mire vale dos gente aquí llevamos las canastas no ya me iba ahí son tres de cincuenta gente y una de cien dolares la de cien tiene que vale entre dos a la tienda a la tienda ponganle la de cien jajaja jajaja es animada pero va entonces gente nosotros no venimos por aquí vamos a dar vueltas así porque con permiso con permiso así está la tienda Wendy Wendy esta es la tienda de ellos a ver si salgan ellos buenas gracias ¿quién es la amiga de ustedes? allá está la la de háblele a la de carteta usted la conoce ajá sí buenos días no están y la mamá no está tampoco y la mamá no está tampoco va a mire fíjense que hay una suscriptora se comunicó conmigo y me dijo que quería mandarle a regalar estas canastas aquella la más grande me dijo que era para mamatey esa ajá y me dijo que una era para don churela y la otra para dimas y la otra para don keko o sea de qué cosa si este como él está aquí si nos hace el favor de mandar la llamada porque no conocemos ajá yo tal vez con hermano ajá porque si me hacía el favor como si si chulo chulo está aquí hermoso le quedó este volado aquí está precioso dijo que como miguel así así está bonito para bañarse que no que no que no está más peligroso para bañar no 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 creo por los alfatos no ya no no mountain no 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 la cindy ayer que vamos para arriba